¡Ey! ¿Qué onda? ¡Feliz Día del Niño! A los niños, a los no tan niños, a los que se creen niños, a los que tienen mentalidad de niños y a los que jugamos como niños. El día de hoy les traigo un video un poco especial, pero bueno, ¿para qué darles yo tanta introducción? Es un video muy especial para mí, es un video que va a abrir muchos puntos o cuestiones que no me duelen, pero sin embargo me han hecho ser más fuerte. Así que sí, el día de hoy no voy a hacer el video yo, alguien se va a apoderar de mi video y de mis redes sociales. Así que el día de hoy les quiero presentar a una gran niña que se llama Tiare. Hola, ¿no se me ocurre de tanta presentación, Demily? Bueno, pues yo sí. En fin, el asunto es que les voy a hablar de cómo Dios obró en mí. La rotación intestinal es un problema en los intestinos. O sea, tengo los intestinos al revés. Para el culmo, la mayoría que tiene esta enfermedad son niños. Y todos, por ejemplo, de uno entre cada cuatro mil, nacen con esta enfermedad. Entonces, cuando mamá supo, empezó a comprar leche diferente a las demás. Me compró una leche y no, me hacía intolerante. Me compraba otra y tampoco. Otra, menos. Hasta que el doctor le dijo que me compraré leche. ¡Córtale, escórtale! Eso me hizo muy bien. Me hacía sentir con náuseas, vómitos. Y cuando pensaba eso, no quería decirle mamá, porque sabía que me iban a poner catéter. Entonces, si me ponían catéter, ya tenía que ir al hospital, quedarme internada. Entonces, a mí no me gustaba eso. Y no sé, no conozco a ningún niño que le guste que le pongan inyecciones. Entonces, cuando yo tenía esos síntomas y quedaba en el hospital, a veces era tan fuerte el dolor que yo sentía que ya no aguantaba más. Los juegos, la compañía, mi mamá y la oración. También hubo algo muy raro que pasó en el hospital. Bueno, algo de tera, algo así. Entonces, llegamos a mi camilla y mi mamá abrió el cajón para acomodar todo. Entonces, encontró una foto de la virgen. Era una virgen así como más. Era una chiquita, era una foto de la virgen y un rosario. Entonces, no dejaban pasar eso. Pero como lo dejaron ahí, entonces, fueron las doctoras y dijeron que por qué traía eso. Entonces, ella le dijo que se los encontró ahí y ya le dejaron tenerla. Yo vi a mi mamá todas las noches llorar y rezar el rosario abajo de mi cama. Rezar el rosario, llorar toda la noche. Me podía descansar por estar yo ahí en la cama. Eran muchas cosas las que sucedían y lo que me pesaba más era no poder estar en una iglesia. Mi milagro es seguir vivo porque todos los que tienen esta enfermedad mueren como a los cuatro meses y yo ya tengo nueve años. Entonces, si yo hubiera sido uno de esos, hubiera muerto como a los cuatro meses y no estuviera grabando este video con ustedes. Nunca pierdan la fe en Dios. Este día de niño, mi regalo sería tener salud y estar en mi casa junto a mi familia. También, que ver a los niños ahí en sus casas, este, divirtiéndose, ¿verdad?, con juegos, aunque no poder salir por esta contingencia. Pero, que se diviertan ahí haciendo juegos, haciendo muchas cosas divertidas con su familia. Y es el primer día de niño que no voy a estar enfermo, si Dios quiere. Este día de niño, diviértanse como nosotros, como yo. Diviértanse como niños. No se olviden de amar a todos, a todas y principalmente a Dios. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.